hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que aparece en windows 10 con un código error diciendo 0 x 0 0 0 0 428 ok este explicación va para windows 10 bueno lo que debemos hacer es que debemos contar con nuestro si instalación de windows 10 o nuestro usb nuestro usb ya sea boteado recuerde que si instalación también tiene que estar boteado luego de haber boteado dicho sí o dicho pendrive en nuestra computadora nos va vamos a entrar a la parte de instalación de windows como si fuéramos a instalar windows bueno este cuando vayamos en esta parte donde nos dice que debemos colocar nuestro idioma pues seleccionamos el lenguaje que sea español inglés o lo que sea y veamos en next o siguiente ok al darle en siguiente nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a buscar la opción que está en la parte inferior izquierda que dice reparar el equipo cuando le demos allí en reparar el equipo nos va a aparecer tres opciones los cuales nos van a poder poner a elegir tres una de las tres y le vamos a dar acá donde dice solucionar problemas ok al darle a la tecla a la opción solucionar problemas nos va a abrir una ventana con varias opciones unas opciones avanzadas en la cual vamos a seleccionar la que hice símbolo del sistema al haber dado clic en símbolo del sistema nos va a aparecer una ventana en negro donde vamos a colocar este una serie de comandos ok los cuales se la voy a dejar en la descripción del vídeo en la parte de abajo ustedes debajo del vídeo dice una saluda opción diciendo mostrar más y le van a dar clic allí les voy a dejar dicho comando el primer comando que vamos a colocar en el box red fix m br y le vamos a dar en enter ok luego colocamos un segundo comando que es el box red fix box le damos enter y así sucesivamente con todos los comandos hasta llegar al sexto comando creo que es haber 24 al séptimo comando en la cual después de darle en borrere will msd después de colocado eso nos va a pedir que coloquemos creo que es la letra eso la letra en y vamos a colocar la letra s procedemos a darle en enter y este vamos a colocar un el último comando que se llama exit o sea salida salir y reiniciamos nuestra computadora veremos de una vez que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales de que hay muchas personas que yo sé que necesitan corregir este error y ustedes pueden hacerlo por medio de ello ok así que nada cuesta con compartirlo en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego y y y